¡Fuente, destina! Me llamo Elis. Fuente, fuente de las limones. Supongo. ¿Qué quiere decir? Negativo, fuente. Son limones. Desnudados, infectados. Luchamos contra zombies. ¿Qué quiere decir? ¿Están equipados con transportes? Afirmativo, papadero. Fuente, nos hemos retirado de este sector. El único punto de recogida disponible está al otro lado del puente. El último helicóptero. ¿Cuándo esté bajado? Vamos. All right, y'all. Let's go. Oh, he oído a los muchachos. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Llevo a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Llevo a recargar! ¡Bomba va! ¡Me disparas a mí! ¡Llevo a recargar! ¡Llevo a recargar! ¡Aca μου cuiva! Jajajajaja ¡Llevo a recargar! ¡Llevo a recargar! ¡Llevo a recargar! ¡ percentualna detection! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!